Estamos con Miguel Mijangos, quien acaba de ser el primer lugar de esta carrera MVM Neon Colors. Miguel, coméntanos un poco de cómo estuvo el recorrido de estos 5 kilómetros. Pues buenas tardes, yo me llamo Miguel Ángel Mijangos y el recorrido estuvo padre, estuvo muy bonita la carrera, hubo mucha seguridad y gracias por la invitación y muy buena esta carrera. Coméntanos en qué tipo de carreras es en las que has estado participando y cuántos son los kilómetros que por lo regular corres. Yo por lo regular soy medio fondo, corro 200, 400 y 800 metros, pero acá en Oaxaca me estoy especializando en los 10 y 5 kilómetros y he ganado unas carreras aquí en Oaxaca. ¿Ahorita cuánto tiempo hiciste? Ahorita no tomé tiempo, pero sí quedé en primer lugar arriba del otro chavo del convencional. Te vimos entrar exactamente, al mismo tiempo prácticamente entraron los dos, pero tú entraste antes. Yo me pasé de largo porque iba yo siguiendo los de tránsito. Y coméntanos de aquí, ¿qué viene para Miguel Ángel Mijangos después de esta carrera? Pues ahorita me estoy preparando para un evento, un selectivo en el mes de diciembre, del 1 al 8 de diciembre en el Estado de México, en el Senar. Es un selectivo para dar marcas para Río de Janeiro 2016. Pues esperemos que por ahí estés participando y las Olimpiadas, bueno, es la máxima vitrina, ¿no Miguel? Exacto, así es, las Olimpiadas es el máximo evento y esperemos estar ahí y primeramente Dios, para el otro año estaremos allá. Pues muchísimas felicidades, este fue Miguel Ángel Mijangos, quien ganó la carrera de 5 kilómetros en silla de ruedas. Muchas felicidades y muchas gracias por la entrevista, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes. Vámonos otra vez con ustedes, jóvenes. ¡Suscríbete al canal!